Mucho, mucho, tranquilo, como, tranquilo. ¿Cómo? Tranquilo, me siento tranquilo, como, sin un peso, sin un peso. Amén. ¿Talgo tu, la celebración, talgo tu experiencia? Un momento, como que, como que, como que se movía, lo que hacía todo un lado, y como, que se voy a apoyar, para acá, para allá, para atrás, así como, como, ¿sabes? Eso fue como lo que me, lo que me dio la presencia. Amén, hermano. ¿Todo se acabó, o qué? Ya, si tú te liberó totalmente, hermano, ¿qué? Nueva vida, ahora si eres realmente libre, ¿o qué? Ya eras libre, sino que faltaba sacar lo que estaba, te estaba afectando ya, lo que Jesús te hizo libre. Faltaba que te sacaran lo que estaba, nada más ahí. Entonces Jesús te ha hecho libre hace rato. Es el amor de Jesús, Cristo, hermano. Amén, gloria a Dios, por eso, ¿no? Gracias, Jesús, hermano, ¿no? Solo otra vez, Jesús podemos hacer esto, hermano. Así es, así es, y eso es, hermano, mucho poder, que nadie nos da el poder. Eh... Así es, porque el poder es Él, así es. Entonces, tranquilo, libre. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Este hombre sufría de enojos. ¿Glow sufría de enojos? Sufría de cosas, ¿no? Peleas, todas esas cosas, dimensiones. Sí. 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 Mucha ira, mucho cambio de ánimo, de destino, cosas tan pequeñas. A mí me da miedo el ánimo, y... Y da miedo a las personas que tengo a mi lado. Sí. Con... 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 Un saludo. Sin... Con. ¡NFjebra con hecho! ¡Gracias!